Como no, aquí profesionales son los temas de los gustos personales del grupo Enfocado Con nombre, Panillo Saludos a las semanas, sí, deme tiempo con mi mani Entre cerros y veredas, entre arroyos y entre piedras En el rancho Los Chapotes, de un niño se escucha un llanto que acababa de nacer Manuel Beltran fue su nombre, en honor a Don Manuel Pasaron meses y años, el niño empezó a crecer Dándole duro al trabajo, pobre ya no quiso ser Se salió de su ranchito, pero no por mucho tiempo No tardó nada en volver De un giro a la ruleta, la pobreza quedó atrás Dio trabajo a mucha gente, siempre leales al señor Porque a muchos ayudaba Aquel rico ganadero, ranchero de corazón Música Por la tierra o por el aire, lo miraban, se paseaban Muy tranquilo se miraban, porque no tenía enemigos Y a su ranchito querido, en boludo aterrizaban Buenos lujos que se daban Música Enamorado el señor, excesivo por las hembras Sabían como enamoradas, sabían como enamorarlas Y a la que le ponía locas, gozaba de sus placeres Más de cuarenta retoños, los que dejó en sus quereres Música Aquí termina la historia, la leyenda de Manuel Se nos despide panillo, solo Dios sabe por qué Porque ya no está presente Siempre será recordado Por sus hijos y mujeres Música Aquí termina la historia, la leyenda de Manuel